¡Porque los jugadores se van a deportar! ¡Esta es la gana! ¡Esta es la división! ¡Esta es la gana! ¡Esta es la moción! ¡Esta es la gana! ¡Esta es la moción! ¡Esta es la gana! 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 Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va en el corazón. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar, que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar, que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar. Como el caballero, yo tomo como mi dolor, el cante que se va a cantar, que se va a cantar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!